a ver chicos si logro entrar a este restaurante que es mega famoso super requerido solicitado por estas fechas les va a encantar si no logro pues no le va a encantar este restaurante se llama rolf y fue la espera más corta del mundo la verdad que no hay reserva hasta el 8 de enero para que vean el tema de navideño como jala en la ciudad y solamente puedes entrar si quieres tomarte un trago y tienes que hacer la cola afuera que había una cola de unas 30 40 personas esperando que calcule era como 40 minutos más o menos así que dije no quería esperar afuera en el frío y algún día quizás voy a volver a robó se ve lindo la verdad el restaurante tengo que entrar alguna vez en mi vida a tomar un trago nada más alguna vez a ver chicos la ruta de hoy va a ser como un cuadrado estamos actualmente en Union Square donde tenemos el mercadito navideño de los famosos de la ciudad es súper lindo y es antiguo tradicional vamos a dar una vuelta por acá y vamos a continuar hacia donde hasta Chelsea Market me parece Highline Bessel y vamos a terminar la ruta Macy's una rutaza también caminando todo acá donde se toma Southwest mira si algún día se han preguntado cómo es el tema de los árboles que usan en las casas de aquí los que usan naturales aquí venden árboles naturales miren pueden ver ahí estos son árboles que los traen para la temporada nada más miren todos ahí y te los venden aquí por tamaños por precios y puedes comprarlos si quieres chiquitos o grandes que loco no miren el más chiquito está 25 y el más grande visto ahí que está 120 dólares 120 dólares que normalmente la gente se queja mucho por el desperdicio que genera porque después se acaba la fiesta tú ves a todos los árboles tirados en la calle que no te dura un año y no lo puedes guardar es por eso que mucha gente comenzó a usar árboles de plástico que también pues son poco sostenibles porque son de plástico pero bueno una solución dada no hay y siempre hay un debate sobre eso ustedes que piensan plástico o árboles así y de hecho para los que piensan que cortar árboles no es sostenible también de hecho estos árboles y le cortan la punta nada más del pino gigante eso es lo que sé y lo que me han contado ellos y después crece de nuevo se supone a ver no sé por qué tan poquita gente conoce de union school y si no lo conoces pues es el mejor pretexto ahorita en navidad con su mercado navideño y su decoración navideña alrededor para que vengas a conocer la verdad que es una zona súper bonita linda y el mercado si te gusta comprar pues tiene de todo como todos los mercados navideños pero este bastante gran junto con el de bryant park son los más grandes creo de la ciudad de nueva york y este está muy surtido porque es el más famoso me parece o el más tradicional y es lo mejor comenzar con un mercadito no para comenzar a comprar las cositas souvenir y ver cuánta plata nos resta para el resto del día hay cosas súper bonitas que he visto acá debería venir a dar una vuelta habla chicos llegamos a chelsea y vamos a hacer chelsea market que es de los mercados que a mí me gustaba mucho en navidad el año pasado estuvo debatible y este año vamos a ver cómo está específicamente específicamente si quieren ir a chelsea market vaya a comer algo hay muchísima comida ahí y ahora está decorado está decorado bastante digamos modesto para navidad antes que le ponían mucha 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 gana ahora no tanto igual haciendo una ruta así caminando te conviene venir por acá porque de aquí vamos a tomar el high line y vamos a ir hacia el beso hacia hudson yard que tiene una de las decoraciones más impresionantes de la ciudad yo creo de la ciudad verdad no estás exagerando y no es mala idea recorrer el high line de noche es completamente seguro de la parte más segura yo creo de la ciudad y parece navidad todo el año la luz de los edificios es primera vez que lo hago así que hacer siempre algo nuevo aunque sea el mismo lugar se ve completamente diferente completamente diferente y se imaginan que me faltó decir ya se imaginan no hace mucho frío o lo dijo de nuevo henry se queja del frío siempre miren el vesel sigue cerrado yo creo que ya no lo van a abrir muy difícil que lo abran ya o que le encuentren una solución pero su declaración navideña todavía estamos afuera porque vamos a entrar ahí en la parte de afuera está increíble el año pasado tuvo similar o igual me parece pero es de lo que más me gusta a mí a veces está bueno les parece increíble esa ciudad bueno yo soy bastante parcial porque vivo acá y la disfruto todos los días pero ver estas cosas ver esto de navidad porque pues la verdad que es una estrategia de marketing súper bueno porque tú sabes que esto atrae gente y la gente potencialmente va a comprar y esta zona la verdad que está bastante muerta la pandemia logró que la gente no venga para acá pero con estas cosas reviven hasta que trata de revivir es una zona que se ha resistido mucho pero que poco a poco está aquí luego que lo logra no les parece impresionante esto la verdad que la cantidad de luces que hay acá me encantaría saber el número pero no lo encontré en ningún lado debe ser bastantes luces por pero para mí es un espectáculo y siempre lo que yo hago pues me voy hasta el último piso miro desde ahí y comienzo a bajar poco a poco aunque sea todo lo mismo pues me gusta perder el tiempo acá a cuantitos y pasamos adelante una vez al año así que hay que aprovechar miren eso miren toda la decoración que hay por acá miren lo lindo que está decorado por acá por acá es el 10 por allá se van el 10 y por acá pues si se va más arriba mientras más arriba se vayan hay menos gente para tomarse la foto claramente si quieren tomarse la foto directamente con el globo es un piso más abajo pero de aquí también se ve lindo y sabe que lo bueno que estamos adentro y que no hace tanto frío frío no nos mata acá adentro aquí estamos acobijados así que eso es lo que me gusta algunos lugares cerrados que tienen cosas de navidad que no nos morimos de frío bueno por ahora que estamos comienzo de diciembre por ahí a enero y en diciembre no está más complicado así que van a buscar más lugares así pero bueno mientras que el cerero se distraiga creo que el frío se aguantan que es el 10 por acá y el 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 A ver, Nueva York es de esas ciudades que Dices, ya la conozco toda Y pum, se saca un Citrovia Estamos en Citrovia, Citrovia es la nueva atracción Estamos al lado de Hudson Yard Estamos en la 34 con la 9 Al frente de Penn Station Y no sé cómo describirlo, no sé qué decirle No sé, es una instalación de limones O limas, como le digan ustedes No sé cómo le dicen ustedes, pero es impresionante O sea, siempre yo digo, si vas a hacer algo Haz lo exagerado al estilo Nueva York Yo he aprendido tantas cosas en Nueva York, la verdad Tantas atracciones anualmente que sacan Y dices, ¿cómo lo hacen, no? ¿Dónde encuentran el espacio? Pero ahí está Me sorprende con un Citrovia Una plantación de limones en el medio de la ciudad Mucho sentido donde encuentro Pero igual me atrae cada vez que vengo por acá Paso para ver si los limones se han secado Porque siguen fresquitos, parece La verdad que me encanta, me encanta explorar la ciudad Y más por estas fechas que todo está muy encendido y colorido, ¿no? Todo está en el mapa Para todas las personas que piensan que yo no dejo mapas Siempre están en la descripción los mapas Para que ustedes sepan más o menos Cuánto se van a demorar O a qué lugares pueden ir Porque seguro que nos pueden hacer todo Yo hasta ahorita voy recorriendo 11 kilómetros Así que no es tanto tampoco No es que sea muchísimo Lo que Henry camina en el día Esta ruta es pequeñita Es rica Pueden parar en cualquier lado a comer Aquí hay un Whole Foods adentro En Hatsangar también hay para comer En Chelsea Market también hay para comer En Union Square también hay para comer En cualquier lado pueden comer Vamos a llegar al final del recorrido El rico recorrido, ¿eh? Bueno, todos los años Todo el mundo sabe que Macy's Es el que pone la fiesta primero, ¿eh? El tema de las ventanas de Macy's Es lo más conocido casi en la ciudad Miren Miren esto Miren las ventanas de Macy's Estas son mascotitas Súper bonitos Miren estas cositas de acá Miren nomás Bueno, ya no sé cómo ha salido Todo esto el tema de las ventanas Y de qué año lo hacen Pero estoy seguro Que se gastan bastante En decorarlas Y no me quejo para nada La verdad Porque si caminas por acá Es una distracción maravillosa Bueno, la ventana de Macy's Es un clásico de Navidad Y la cara de la gente es como increíble Es como ver mi puro angelito Solo en casa En todas las navidades Pero el año cambian Es hermoso, es lindo Genera reacciones en la gente Y este año ha hecho la experiencia Mucho más digital Que si escaneas tu código QR Hace que los animalitos Que están en las vitrinas Se muevan La tecnología cada vez Se va a poner mucho más interesante Con el tema de las ventanas Y estoy emocionado de verlos En las ventanas posteriores Que nos van a traer En el tema navideño En todos lados No solamente en Navidad Imaginen si ahora estamos así No solamente en sender Pero elolithic ApareAAAAAAAAca Así Sincroniza C4 Es lindo todos los años Macy's, tienes que venir a darte una vuelta por acá Si quieres comprar, puedes comprar Si no, puedes pasear, ver y tomarte fotos La verdad que es con el tema de Acción de Gracia Hace su desfile y la Navidad Es una parada especial en esta fecha de acá No todo el mundo va a comprar Pero sí pueden venir a disfrutar A tomarse fotos, a mirar Guau, eh Bueno chicos, los recorridos están quedando Para que ustedes puedan conocer la ciudad más fácil Como yo siempre digo, pues hay que planear Y hacerlo por áreas Así que, pues estos videos navideños Especiales de Navidad, espero que les hayan servido Salvo que salga algo nuevo Yo creo que todos los años Se repiten, se repiten los lugares Mas no las exhibiciones Cambias mucho Es por eso que es interesante venir Todos los años Me encantaba la verdad recordar Ahora con muchísima más gente El tema de Navidad en Nueva York Gracias por ver a todos Gracias por sintonizar este canal Gracias por darle me gustas Produce y comentar Y vamos a ver Que más sale de Navidad Que más podemos hacer navideño Que está Impresionante Está lindo la verdad Feliz Navidad Gracias por ver el video